Una mujer llamada Rose, cuyo caso conmorcionó a Estados Unidos en 2015, acaba de cumplir 30 años de edad entre rejas. Allí la joven se encuentra cumpliendo una condena de 10 años por haber ordenado el brutal asesinato de su madre, quien le había obligado toda su vida a usar una silla de ruedas, fingir un cáncer e incluso tomar medicamentos que no necesitaba, pero que le provocaban daños. La niña padecía severas enfermedades. Perdieron todo cuando el huracán Katrina destrozó Luisena en 2005. El padre de la niña era un alcohólico y drogadicto que la maltrataba, y luego la dejó sin ningún tipo de apoyo a la madre. Unos meses después del nacimiento de esta chica, su madre sospechó que la niña padecía el síndrome de apnea obstructiva del sueño, un trastorno que impide respirar durante el sueño. Luego siguió una larga lista de enfermedades que incluyen problemas genéticos, asma severa, epilepsia, así como distrofia muscular que la condenó a la silla de ruedas. Cuando era bebé superó una leucemia, pero tuvo que seguir tomando una gran cantidad de medicamentos. Además, su madre le rapaba la cabeza asegurando que de todas formas se le iba a caer el cabello. Debido a la medicación y a la necesidad ocasional de ingerir alimentos mediante un tubo, se le pudrieron los dientes. A veces no podía respirar sin una bombona de oxígeno. Fue sometida a varias intervenciones quirúrgicas por problemas de vista y de oído, y le extirparon las glándulas salivales por una supuesta excesiva secreción. La madre afirmaba que su hija tenía un retraso cognitivo, por lo que tenía que estudiar en casa. Después del huracán Katrina, la familia halló un refugio en el estado de Missouri, donde organizaciones caritativas le construyeron una casa adaptada a sus necesidades, con rampas y jacuzzi. Entablaron amistad con unos vecinos y su particular situación las convirtió en estrellas de la televisión local. Recibieron muchas ayudas de distintas ONGs que les permitieron, por ejemplo, hacer un viaje gratis a Disney World o alojarse en residencias de la Fundación Infantil Ronald McDonald. Años más tarde, la joven se enamora de Nicolás, de 23 años y con antecedentes penales. Rose le confesó todos los abusos a los que había sido sometida. Aunque su madre trató de impedir la relación, los dos jóvenes planearon la vía de escape de Rose. Matar a Didi, su madre. El asesinato tuvo lugar el 12 de junio de 2015, cuando Nicolás accedió a la vivienda de Rose, mientras su madre dormía, para apuñalarla hasta en 17 ocasiones. «Esa puta está muerta», escribió la misma Rose ese día. Cuando la policía y los vecinos entraron en la casa, la hallaron apuñalada y no encontraron rastro de su hija, pese a que todas las sillas de ruedas estaban en la vivienda. La policía descubrió que la joven se había fugado con su novio y que no tenía dificultades para caminar. Resultó también que todas sus graves enfermedades eran una invención de su madre, que se había pasado años convenciéndole de que eran reales. Tras el crimen, la pareja huyó a Wisconsin, donde fue localizada por la policía y se desveló la verdadera situación. Durante el juicio, la joven se ganó la simpatía del jurado, debido al abuso que había sufrido durante años por parte de su madre. Y se le concedió un acuerdo para aceptar una sentencia de 10 años por asesinato en segundo grado, que ésta aceptó. Nicolás, por su parte, fue declarado culpable de asesinato en primer grado y sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Durante su juicio, Rose declaró en su favor y relató la pesadilla vivida todos estos años atrás. No pensé que nadie me creería. Temía a mi madre más que a cualquier otra persona, llegó a asegurar. Ahora, tras varios años en la cárcel, su pelo ha crecido y su estado de salud se va recuperando. Actualmente se sentía libre, viviendo entre rejas que con su madre. La prisión en la que vivía antes con su madre no podía caminar, no podía comer, no podía tener amigos aquí. En prisión se siente libre. Puede vivir como una mujer normal.